Yo creo que estamos lamentablemente más separados unos de otros y menos tolerantes. Todo esto me ha hecho mucho más intolerante, no pensaba que podría llegar a ser así. Lo que no entiendo es que hemos caído en el, fíjate, pero esto ha hecho este, y entonces inmediatamente dice otro, sí, sí, pero es que aquel fíjate lo que ha hecho, con lo cual estamos siempre con el y tú más, que es algo que no me gusta. Pues yo jamás llegaré a entender que gente jovencísima, adolescentes, vayan a manifestaciones y, por ejemplo, griten consignas a favor del franquismo. Es que me parece algo que pensé que no se llegaría a dar nunca, y lo estamos viviendo ahora. Yo creo que es un lugar común quejarse de los políticos, pero se han perdido también el respeto entre ellos. Por ejemplo, que se le llame coletas al vicepresidente, a Pablo Iglesias, me parece terrible. Los derechos sociales son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de que nos los quiten. Yo creo que la crónica social a lo largo de los últimos años se ha vuelto más verdadera y ahora nos hemos dado cuenta de que ante la realidad todos somos iguales. Yo al menos sí que dejo de decir cosas porque no tengo el cuerpo para soportar una presión. Por el camino que vamos creo que es bastante probable que fenómenos como el de Trump se sigan dando en otros países. Yo creo que todavía existen oasis de prensa libre e independiente en España, pero es que la que no es libre e independiente hace tantísimo ruido que se nos hace difícil pensar que exista la libertad y la independencia. Yo no dejo de reconocer que en las redes sociales hay muchísimo talento y que incluso cuando cargan contra ti hay muchísimas veces que hay planteamientos que te hacen dudar y eso a mí me parece muy bueno.